muy buenas amigos como están espero que muy bien y hoy les traigo un vídeo sobre axie infinity les comento si son nuevos y quieren ingresar a jugar axie infinity comparando sus tres axis es adelanto que no lo hagan maldición les digo que yo compré mis tres axis como pueden ver son esos que tengo ciertamente sólo ha ganado 10 slp que tengo en el inventario que equivalen a una caca y eso lo he conseguido en arena luchando contra otros jugadores y sólo he ganado dos veces dos de las 20 veces este es el modo aventura donde según se debería ganar 100 de slp diarios pero he estado jugando y ya llevo un par de días jugando y no se genera nada de slp no sé si es porque actualizaron el juego como habían dicho y ahora pues ya no se está generando nada de slp en el modo aventura y si piensas que en arena vas a ganar a menos que aprendas a jugar bien y tengas unos axis muy buenos entonces pues podrías ganar fácilmente los 100 lps diarios ya que son 20 de energía si ganas cada vez que ganes son 5 de slp eso quiere decir que en las 20 estaría haciendo 100 de slp si ganas si ganaras todas pero yo he jugado como unas 20 partidas y sólo he ganado dos entonces me cago en todas pero ya digo yo que no está generando nada en modo aventura no sé si es porque acabo de empezar a jugar o por la nueva actualización que ahora ya no están dando slp así que es un dato a pensar si quieres entrar a jugar lo que te recomiendo es que compres unos buenos axis que aprendas a jugar muy bien y luego entres a ver si puedes generar en el modo de arena que es el único modo que está dando slp aquí te dejo esta batalla donde pasó este nivel como puedes ver aquí voy a derrotar al último jefe del nivel y al finalizar pues sale la pantalla de victoria y nos tendría que dar nuestro nuestro slp pero no nos da nada he estado jugando varios niveles ya he subido los niveles los axis nivel 7 cada vez que ganamos no tengo experiencia pero no nos dan 0 0 es el estado perdiendo en arena mis copas así que no recomiendo bueno espero se hayan informado estos son los tres axis que compré por un valor de 20 dólares cada uno 21 creo que me salió uno y como pueden ver aquí está derrota 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 tras otra derrota y solo he tenido pues dos victorias que son donde he ganado 5 slp así que son días los días que pueden ver en mi inventario no se está generando una caca así que bueno eso es todo del vídeo me despido si quieren entrar será bajo su cuenta ni siquiera se puede reclamar la recompensa diaria que serían más de slps pero ni siquiera eso están dando que desgraciados entonces bueno hasta luego y nos vemos en otro vídeo dejen su like por favor comenten aunque sea una asquerosidad cualquier cosa ayuda adiós